Pero por muy inclusivo que se haya vuelto todo, la realidad es que tu trabajo es hacer que el producto o servicio se vea aspiracional. ¿Y en algún momento tuviste miedo de perder tu belleza? Sí, claro, porque era mi fuente de ingresos. ¿Sí me explico? ¿Cómo qué cosas podían amenazar eso? Esa no sé. Por ejemplo, yo siempre fui muy disciplinada. En realidad no tuve mucho problema con eso. Pero si dormía de más o si me veía hinchada o si me subía de 10 kilos o si no me veía suficientemente bien o si estaba demasiado pálida o si el cabello no lo traía bien. ¿Sí me explico? O sea, es esta cosa de tratar de complacer a la gran mayoría o tratar de complacerlos a todos. Y la realidad es que eso no es posible. Muchísima presión a tan corta edad. ¿Cómo fue que pudiste salir de esa inseguridad de perder tu belleza? Cuando dices lo de los 21 años, sí. Sí, o sea, yo a corta edad me sentía cansada y como con este pendiente, no, estoy vieja. Sin ánimos de sonar a queja porque de verdad agradezco mi trabajo, amo mi trabajo, amo mi carrera. Todas las oportunidades que tuve fueron maravillosas. No es en queja, es más bien desde otro punto poder discernir con qué sí me quedo y con qué no. Y con qué no me quedo, con esa creencia que en realidad nadie me dijo, pero que yo asumí de que nunca somos suficientes, de que el tiempo no nos está perdonando, que todas las personas que nos dedicamos a un medio con exposición pública pasamos por ahí, que es esto de que yo no te ves igual de bien o uy, el pantalón no te queda, uy, las medidas no dan. ¿Sí me explico? Sí. Y yo empecé a crear un sistema de creencias que tenían fortalezas en mi cabeza donde literalmente yo no me sentía suficiente, yo no era suficientemente guapa, yo no estaba lo suficientemente flaca y el tiempo no me estaba perdonando. Entonces por eso a los 21 sentía como que no, ya me estoy envejeciendo. ¿Sí me explico? O sea, no puedo seguir trabajando de esto porque justo a los 21 años yo tengo una cirugía estética con el fin de tener las medidas correctas. Fui participante del Miss Venezuela. Dentro del mismo certamen, una de las características es tener las medidas correctas y yo no las tenía, siempre fui una persona muy flaca en la parte superior. Entonces recibo una cirugía estética. Esta cirugía nunca quedó bien, siempre estuve en conflicto con ella. No fue el tipo de pecho que podemos decir, ¡ay, qué bien quedó! En mi caso no fue así. ¿Lo rechazaba tu organismo? Mi cuerpo lo rechazaba. Fui consciente de ese rechazo años después. A la edad de 30 años empieza una tumoración. Esta tumoración se había presentado como un tejido adicional. Acababa de pasar lactancia. Si me explico, habían como varias cosas internas que podían estar causando esta tumoración. Se me diagnostica como enfermedad poliquística. Y dos meses después vuelve a surgir la tumoración. Ah, en la primera tumoración me retiro los implantes. En la segunda tumoración ya obviamente no había nada que retirar. Era cáncer. Cáncer etapa 3. El cáncer tiene cuatro etapas. Yo lo... En dos meses se desarrolló hasta un etapa 3. Es bastante cercano. Con una evolución muy alta. Muy agresivo. Muy agresivo. Muy agresivo. Muy agresivo. Afectó tanto la mama como el músculo pectoral. Ganglios axilares y demás. Todo lo que te dicen que hay que ponerle a una persona con cáncer fue lo que me pusieron a mí. Yo recibí quimioterapias primero. Quimioterapias intravenosas. Luego una mastectomía bilateral. Se llama mastectomía bilateral radical. Es literalmente vaciar las mamas con reconstrucción del músculo pectoral con un músculo de la espalda, ¿ok? Incluso retiraron el músculo. Completo. Tuve radioterapias, 25 radioterapias y un año completo de quimioterapias inyectadas. Son unas que van en el muslo. En mi caso fue fuerte porque mi fuente de ingresos era mi físico. Cuando yo fui al doctor, lo primero que le pregunté es Doctor, voy a perder el cabello. A mí no me interesaba más nada. Era saber hasta cuánto tiempo puedo seguir trabajando, ¿no? Y el doctor me dice Bueno, hay un 80% de probabilidad de que lo pierdas un 20% de que no. Y yo, ese 20% es mío. A mí no se me va a caer el cabello. No, 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 chao. Primera quimioterapia, todo. Se me cayó todo el cabello. Entonces ahí fue, ¿sabes? El primer golpe. Yo, adicional a eso, atravesaba lo que hoy denominamos una depresión sonriente. ¿Qué es? Ante todo el mundo, yo estoy bien. Por dentro no estaba bien. Si me explico, una depresión sonriente es cuando cuando tú estás mal, pero sonríes porque dices, ¿sabes qué? O sea, estoy bien. No pasa nada. Mi hija no era suficiente razón para yo creerme quedar. ¿Sí me explico? Yo estaba tan deprimida que cuando me dicen tienes cáncer, yo listo, nos vamos, adiós, ¿sabes? Fue como, yay, se acabó, ¿sabes? Y de alguna manera no es que te voy a decir que hice una fiesta cuando recibí la noticia, pero yo sentía como una cuestión de, ok, si este es el momento en el que me voy, me voy. ¡Ey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazla ahora! ¡Hazla ahora! ¡Hazla ahora!